y y aquí me mandó la leona mandado acá al centro de los ángeles y pues chingada madre con este pinche dolorazo de cabeza me encontré este clavito aquí es la pinche ladona que están haciendo esta es la chaca es la que la prepara perrona así pues chingada madre ella la vieja como el que me anda llevando la verga ya vamos a ver ese bichito con todo con todo con todo muchachona